Para mí yo, Ricardo, ¿cómo lo quiero? ¿Cómo le gusta esta canción? Para ti yo. ¿Viste de cuenta que nosotros todos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir? Algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Llorando sin podérmela olvidar. Gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón. No la quisiera lastimar. Tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo. No la recuerdo. No la recuerdo. No la recuerdo. Llorando sin podérmela olvidar su juramento. No la recuerdo. No la recuerdo. No la recuerdo. No la recuerdo. No la recuerdo.